Paisaje castellano, Fermín Aguayo. Fermín Aguayo, pintor destacado en los inicios de la pintura abstracta en España, que formó parte del grupo Pórtico de Zaragoza, una vez instalado en París desde 1952, ciudad en la que residiría el resto de su vida, reforzó el sentido informalista de su pintura abstracta. En Paisaje castellano, de 1955, Aguayo recrea las experiencias visuales y afectivas de su infancia en el pueblo burgalés donde nació, Sotillo de la Ribera, con amplias pinceladas horizontales, cortas y enérgicas, y espatulados de un sobrio y frío colorido, en el que predominan los grises, verdes, sienas y pardos oscuros sobre un fondo ocre.